Fiberpunk 2077 es una nueva aventura de rol y mundo abierto en primera persona que nos trasladará a la distópica Night City, una ciudad de ciencia ficción donde el crimen y los conflictos suelen ser algo demasiado habitual. Como su propio nombre indica, la historia transcurre en el año 2077, una época en la que la humanidad ya ha normalizado el uso de implantes cibernéticos para obtener todo tipo de mejoras y habilidades especiales. Como no queremos arruinaros nada sobre su historia o argumento, solo diremos que esta vez nos tocará crear a nuestro personaje con un editor que nos ha abrumado por lo increíblemente completo que es, con opciones de todo tipo y para todos los gustos que nos permitirán crear a nuestro héroe o heroína ideal. Y ojo, ya que esto va más allá de lo simplemente estético, pues tendremos que rellenar nuestra ficha y repartir nuestros puntos de atributo entre nuestras estadísticas principales, como fuerza o inteligencia, algo que será muy importante para definir nuestro estilo de juego y las acciones que podremos realizar durante la partida. Pero la cosa no acaba aquí, ya que también tendremos que seleccionar cuál queremos que sea nuestro trasfondo entre tres opciones distintas, lo que decidirá cómo será el comienzo de la odisea, al más puro estilo Dragon Age Origins. Por supuesto, además de disfrutar de un prólogo distinto y personalizado, nuestro trasfondo también nos abrirá numerosas puertas durante los diálogos, con multitud de opciones de respuestas únicas que solo aparecerán dependiendo del contexto, la situación y nuestro pasado argumental. Respecto a la trama principal, os podemos asegurar que nos ha enganchado por completo a través de su cuidadísima narrativa, con unos diálogos fantásticamente escritos y unos personajes que difícilmente podrían resultar más interesantes, sumergiéndonos en su mundo desde el primer minuto y creando una experiencia muy inmersiva. Por lo pronto, nos han dejado con muchísimas ganas de saber cómo va a continuar tras las primeras cuatro horas de juego, lo que es muy buena señal. Por supuesto, la historia irá tomando forma según las decisiones que vayamos tomando y dependiendo de lo que hagamos, por lo que existen infinidad de ramificaciones y multitud de posibles finales que hacen que sea imposible verlo todo en una sola partida. Centrándonos ya en lo que es su jugabilidad, decir que tenemos una enorme ciudad para explorar con total y completa libertad, donde encontraremos misiones y actividades secundarias de todo tipo para que nunca nos falten contenidos de calidad en los que invertir nuestras horas. Aquí cabe destacar la propia Night City, una urbe futurista que nos ha parecido una total y completa pasada, sintiéndose viva y con muchas historias que contarnos. Evidentemente, aquí los contenidos secundarios que nos encontraremos se alejan por completo de los típicos encargos de recadero que suelen plagar este tipo de producciones. Todas las misiones tienen su propia historia, diferentes decisiones que se mueven en un amplio espectro de grises y un diseño muy variado que siempre está sorprendiéndonos con objetivos y retos interesantes que hacen que nuestro tiempo con ellas merezca la pena. Por supuesto, algo que caracteriza tanto a las misiones principales como las secundarias es la cantidad de opciones que tendremos para resolverlas, ya sea a tiro limpio, negociando, usando el sigilo e incluso valiéndonos de nuestras habilidades de pirateo para crear todo tipo de situaciones que nos sean favorables. Ya que hemos mencionado la posibilidad de negociar, nos ha gustado mucho el sistema de conversaciones, con múltiples respuestas posibles que dependerán de nuestros atributos y habilidades, de nuestro trasfondo y de lo que hayamos hecho previamente. Sobre los combates en sí mismos, tenemos que destacar lo muchísimo que nos ha sorprendido la enorme variedad de armas que hay. A medida que progresemos, podremos obtener equipo de todos los tipos y colores, y cada arma tiene unas características muy distintas, tanto en lo que a sus números de daño se refiere como a su manejo, por lo que no esperéis a encontraros con dos pistolas iguales. Tenemos que admitir que nos lo hemos pasado bastante bien experimentando con ellas, y el gameplay nos ha parecido muy satisfactorio y divertido. Quizá no llegue a los niveles vistos en los grandes títulos de acción en primera persona, pero funciona de fábula y consigue que apretar el gatillo sea una experiencia gratificante, algo que muy pocos juegos consiguen. El sigilo por su parte es algo básico, pudiendo marcar a los rivales que veamos, agacharnos para hacer menos ruido, pillar a nuestros enemigos por la espalda y recoger sus cuerpos para esconderlos en algún sitio. La gracia de jugar de esta manera radica en usar nuestras habilidades de pirateo, las cuales nos abren una ingente cantidad de posibilidades, ya que casi todo lo que veamos en el escenario es susceptible de ser pirateados, enemigos incluidos, y la lista de acciones que podemos llevar a cabo de esta manera no os ha dejado con la boca abierta por la forma en la que incentiva nuestra creatividad y capacidad para resolver problemas. Como podréis suponer, que seamos más o menos duchos a la hora de combatir, infiltrarnos, piratear o negociar es algo que dependerá por completo de cómo desarrollemos a nuestro personaje, y ya os vamos avisando que las posibilidades de personalización pueden llegar a resultar hasta abrumadoras, pues al típico equipo de ropa y armas debemos sumarle innumerables modificadores e implantes. De igual modo, a medida que subamos de nivel obtendremos puntos para potenciar nuestras estadísticas y cada tributo cuenta con su propio árbol de habilidades por el que podremos progresar. Por si no fuese suficiente, también podremos incrementar nuestra pericia con cada tipo de arma a medida que las usemos. De momento, sí hay dos cosas que no nos han terminado de convencer han sido la inteligencia artificial enemiga y la conducción de los vehículos. De lo primero no hay mucho que comentar, con rivales que reaccionan de forma torpe y descuidada y que a veces tienen inexplicables problemas para detectarnos. Un defecto que en un juego como este, donde nos invitan a ser tan creativos tanto a la hora de combatir como de usar el sigilo, resulta algo más cantoso. No nos ha arruinado la experiencia, pero sí que necesitaría mejorarse de cara al lanzamiento final. Por otra parte, el coche que hemos podido usar para movernos por la ciudad no nos ha transmitido buenas sensaciones, con un control tosco y muy rígido que no nos ha resultado especialmente estimulante, desentonando considerablemente con lo cuidados que están el resto de apartados del juego. A nivel gráfico, el título nos ha dejado con la boca abierta con el nivel de detalle tan abrumador que tiene todo. Cada palmo de la ciudad está recreado con un mimo y un cuidado exquisito, con zonas muy sobrecargadas y repletas de elementos y una dirección de arte que hará las delicias de cualquier fan de la ciencia ficción. La ambientación es prácticamente perfecta y por momentos resulta difícil recordar que estamos jugando a un videojuego por la capacidad que tienen sus calles y distritos para absorbernos y sumergirlos en su mundo. Este primer contacto con Cyberpunk 2077 no nos podría haber dejado más satisfechos. Tanto es así que ahora la espera hasta el 19 de noviembre se nos va a hacer todavía más dura, pues nos hemos quedado con unas ganas gigantescas de seguir explorando Nice City y seguir viviendo todo tipo de historias en el que promete ser uno de los grandes juegos de la generación. Estamos llegando a su destino. F*** tu problema, Psycho Suites? Esto se parece un lento impacte de ti. Coisa de destruirnos. Ok, no, no, no. Hey, we ain't looking for no beef, ¿no? ¡Ah!